Acá estamos con el compañero Hugo Benítez de Textiles. Bueno, señor Benítez, ¿qué opina del acto y qué perspectiva tiene de cara a las elecciones? Bueno, no, la perspectiva es la que tenemos todos los peronistas. Nosotros como hombres del movimiento, yo quiero felicitar al compañero Rizzo, que es el secretario general de este movimiento nacional, porque realmente han hecho una unidad realmente muy importante en el distrito para realmente hoy poder hacer el lanzamiento de esta mesa. Y es lo que vamos a hacer en todo el país. Vamos a recorrer todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, normalizando el movimiento nacional sindical peronista para que realmente acompañe el pedido de los compañeros que conducen la Confederación General del Trabajo, que es la participación plena del movimiento obrero en la tarea política. Nosotros no queremos ser convidados de piedra, queremos trabajar precisamente para ocupar el lugar que nos corresponde. Porque a nosotros no nos bautizó cualquiera, nos bautizó el general Perón diciéndonos que somos la columna vertebral del movimiento nacional justicialista y vamos a trabajar para eso. ¿Y cómo va a jugar Textiles en esta elección? ¿Qué expectativa tiene el gremio en sí para estas elecciones? Bueno, estamos trabajando duro porque precisamente lo dije hoy que queremos volver a revalidar el título que tenemos como peronistas de volver a ser gobierno, precisamente para seguir teniendo un gobierno y un país con producción, desarrollo y trabajo, que es la que tenemos hoy. Hoy nosotros podemos dar fe de que realmente la industria está de pie, está trabajando, hemos recuperado puestos de trabajo y en este nivel tenemos la obligación de salir a trabajar en todo el país precisamente para volver a ser gobierno. Bueno, y en este contexto, Fabián Paramarín con el gremio de Asura, ¿cómo puede ayudar y cómo va a participar también, cómo va a jugar políticamente y bueno, sindicalmente también, no? Bueno, no, yo creo que hemos hablado con Fabián, es un amigo, es un compañero que está precisamente trabajando en todos los lugares donde estamos nosotros primero en las 62 y hoy en la mesa del Movimiento Nacional Sindical, es un gremio más y está trabajando en comunano dentro de la activa que tiene la Constitución General del Trabajo. Estamos todos juntos precisamente en esta tarea que es trabajar y trabajar, como lo dije hoy, para que volvamos a ser gobierno y tener el país que nos merecemos todos los argentinos. Muchas gracias.